Estas son las novedades más destacadas de la semana en Europa FM, empezando con Rosalía y esta colaboración tan esperada con Ralf y Chu. La mexicana Sofía Reyes convierte una crisis personal en una nueva oportunidad con este B. Shakira sigue más feliz y plena que nunca y lo demuestra con esta nueva canción, Soltera. Quien también tiene mucho que contarnos es la italiana Laura Pausini, con este Chao. Cristina Aguilera celebra sus 25 años de carrera con Sabrina Carpenter en esta revisión del What a Girl Wants. Descubre estas y muchas más novedades en europafm.com y en nuestras redes sociales. Gracias. Gracias.